En una importante reunión donde participaron líderes y representantes de los directorios municipal y departamental del Partido Conservador, se entregó el aval para oficializar la candidatura a la alcaldía por esta colectividad de Jaime Aníbal Valencia Díaz. Muy contento por lograr que el Partido Conservador me dé este aval para hacer una administración de cuatro años donde podamos revivir la esperanza del municipio con las mejores vías, con proyectos de vivienda ambiciosos, con proyectos productivos del sector de la educación y en la salud, en la prevención, de modo que es un ejercicio democrático donde estamos presentándole al pueblo propuestas claras, propuestas que se van a ver en beneficio de mejorar la calidad de todos los amigos del municipio. Seguimos trabajando en cada una de las veredas, los corregimientos, tenemos ya preparando unas asambleas muy grandes en cabeceras corregimentales, siguiendo apoyando también a nuestros futuros concejales y seguimos explicando, socializando y seguimos construyendo nuestro programa de gobierno que va a ser la ruta y la brújula donde el municipio de Cajillo va a poder llevar a cabo sus proyectos. En el evento y recorrido que realizan a diario por todo el municipio, el dirigente político recibe el apoyo de la comunidad cajibiana y de los líderes campesinos como de los indígenas. Un trabajo bueno porque yo ya sé que él ha sido alcalde aquí de Cajibío y aspiramos otra vez que él sea el futuro alcalde de Cajibío. Muy importante pues que aquí el doctor Jaime Valencia pues que sea candidato pues la primera vez que aquí en Cajibío hace dos años que estoy aquí, pero ahora yo sé que este hombre nos va a apoyar mucho a la comunidad y estoy confiado en él y creo que ganemos esa candidatura. Valencia Díaz continúa fortaleciendo su campaña política por las diferentes veredas y corregimientos del municipio a fin de dar a conocer su plan de gobierno el cual está dirigido al desarrollo y dar solución a las necesidades del municipio. En Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.